¡Feliz y bendecida tarde! ¡Feliz y bendecida tarde! Ustedes también me pueden enviar sus frases para compartirlas y leerlas aquí en el programa. Lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp. La frase dice así. Eres un ser en constante evolución. Celebra cada versión de ti mismo. Así es. Hay gente que chistosamente dice, es que son bipolares. No, es que todos tenemos derecho a cambiar, tenemos derecho a hoy tener una opinión, mañana tener otra. Hoy tenemos derecho a decidir que queremos hacer un taller, que queremos aprender un idioma nuevo, que queremos aprender una técnica nueva. Y eso está dentro de nosotros, en la constante evolución y celebrarnos. Hay que celebrarnos, pararnos al espejo y decirnos, hey, qué lindo, qué linda estás hoy, qué talentoso eres. Eso también es bueno. Tenemos que darnos amorcito nosotros mismos. A ustedes, gracias también siempre por esos mensajes tan lindos que nos envían, como siempre a través de las diferentes redes sociales y antes de presentar a mi invitada maravillosa, quiero agradecer a Livia de la Ciudad de Pereira, que está allí conectada con nosotros. Esta mañana me llamó, ustedes me ven el mensaje tan hermoso que me dio, prácticamente me sacó lágrimas y me dice que ella ve Aprendivenda en todos los horarios. Así que me encanta porque eso quiere decir que tenemos un espacio para cada persona, para que ustedes puedan decir a las 3 y 30 me conecto, me conecto a las 10 de la noche, me conecto a las 11 de la mañana o a la 1 de la mañana, que mira, yo no sabía que a esa hora también estamos al aire. ¿Qué tal esto? Mi invitada del día de hoy, una mujer maravillosa que tengo también en mi corazón porque es de mi grupo de talleristas VIP, les digo yo. Le damos la bienvenida a mi profe, Olga Contreras. Profe, bienvenida, ¿cómo estás? Mis talleristas VIP, ¿cierto? Ay, sí. Ahí en mi grupo echamos chismes, compartimos y nos apoyamos entre todas, ¿no? Sí, así es, muy buenas tardes. Profe, bienvenida, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, encantada como siempre de esta invitación. Me gusta muchísimo que nos estés acompañando el día de hoy y pues invitar también a todas nuestras amigas a que nos empiecen a enviar sus audios a través de nuestra línea de WhatsApp, que reporten, sintonía, nos cuenten desde dónde se están conectando el día de hoy, barrio, municipio, ciudad, en qué país están porque también sabemos que Aprende y Venda se ve en muchísimos países de Centroamérica y nos cuenten qué tal les parece la técnica que vamos a elaborar el día de hoy o nos dejen simplemente su saludo. Hoy el proyecto va a estar muy versátil porque vamos a trabajar sobre la decoración de un sombrero pero este sombrero no necesariamente, profe, lo tienen que comprar, pueden tenerlo en la casa. Claro que sí. Un sombrero, es una técnica también que quizás ustedes pueden aplicar de pronto en una gorra si la tienen en la casa. Está muy versátil y muy chévere porque son con elementos muy fáciles, muy económicos de comprar, de conseguir o que quizás nosotros simplemente los tenemos en casa. Vamos a ver el listado de materiales que hemos preparado para el día de hoy. Recuerden que ustedes pueden anotar allí en su agenda de manualidades que pueden tomarle fotografía a la pantalla o los que están a través de nuestro canal de YouTube viendo el programa pues también pueden hacer capture. Recuerden que es importante tener en cuenta el nombre de nuestra invitada, el nombre del proyecto y la próxima semana este programa ya lo encuentran en nuestro canal de YouTube. Listado de materiales para el día de hoy. Decoración de sombrero con flores sintéticas. Vamos a necesitar un sombrero, flores de plástico o de tela, pistola para silicona, follaje de floristería y por supuesto muchísima creatividad que es la que les doy a mi profe Olga. Bueno, hablemos de algo muy importante, profe Ies. En este caso vamos a trabajar sobre un sombrero. ¿Qué material es el que vamos a trabajar hoy? Este sombrero es en lona engomada. Es lona engomada pero igual se puede trabajar uno de tela, puede ser uno de pana, el que tengan en la casa. No necesariamente tiene que ser que lo compren. Las florecitas que vamos a utilizar, estas son flores recicladas. Todas son flores recicladas. Entonces, pues vamos a ayudar al medio ambiente también. Y el follaje, pues eso a medida que uno va haciendo el sombrerito, va mirando qué vamos necesitando. Pues yo utilizo varias florecitas para este proyecto. Miren qué bonito cuando decimos flores recicladas es porque también muchas veces nos quedan flores quizás de pronto de los adornos de Navidad, de arreglos que nos obsequian, de cositas que quedan por allí, de otros proyectos. Entonces, hay que reunir todo eso. Si usted tiene más objetos también como accesorios, también se pueden utilizar, profe. Sí, maripositas, de pronto un prendedorcito que tengan por ahí o algo. Entonces, lo van agregando. Bueno, me gusta entonces porque el proyecto hoy está bien, bien, bien fácil y lo mejor de todo es que es utilitario porque lo vamos a poder lucir en ferias y fiestas. Claro que sí. Sobre todo que no solamente para la playa, porque pues acá no tenemos la oportunidad, ¿no? Pero lo podemos utilizar un día de campo, una salida de pronto por ahí con las amigas o algo. Entonces, sale uno luciendo su sombrero bien lindo. Me gusta mucho ahora también, profe, aprovechando que tenemos ahora muchos conceptos de fiestas, de reuniones. Entonces, miren que puede ser una reunión de sombreros y decoran todos los sombreros. Exactamente. ¿Con qué vamos a empezar, profe? Bueno, aquí voy a iniciar. Siempre iniciamos con el follaje primero que todo. Entonces, lo primero que hacemos es que miramos en qué lado lo vamos a decorar o si lo vamos a decorar todo. Entonces, si lo vamos a decorar todo, pues empezamos a colocar el follaje en todo el sombrerito y poco a poco ya vamos agregando las florecitas. Debe haber siempre, generalmente yo siempre lo utilizo aquí a este ladito, al lado izquierdo, como el principal, el centro, el motivo principal, ¿sí? Y ya el redondito entonces va colocando unas, va adicionando las florecitas más pequeñas. Ah, bueno, perfecto para que lo tengamos en cuenta. Esto es como cuando los pocillos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de qué lado tomamos la manija. Lo mismo con el sombrero. Porque sí pasa que hay personas que son derechas o izquierdas. Sí, sí, sí. Entonces, para el tema de la fotografía, que sí me pongo pastelado, me pongo pastelado. Sí. Entonces, eso es lo que se hace y realmente es muy fácil. Es muy fácil. Es como tener la creatividad y tener como la simetría para colocar las florecitas y eso. Pero uno a medida que las va colocando, uno como que le van fluyendo las ideas y ya. Listo. Entonces, ¿con qué empezamos allí, profe? Bueno, entonces vamos a empezar. Yo tengo aquí la pistolita con la silicona caliente. Vamos a empezar a colocar el follaje. En esta ocasión, pues, lo vamos a hacer todo. Lo voy a decorar principal. La decoración principal va aquí al lado izquierdo. Entonces, para que puedan ir mirando, voy a hacer el follaje con estas florecitas blancas. Son en plástico. Que son, mira, recicladitas todas. Entonces, vamos colocando. Entonces, estas en plástico y ahora viéndolas, yo, profe, pienso que también nos puede servir cuando se nos dañan las hojas de los árboles de Navidad que nos quedan por ahí. Esas pueden servir. Un ticsito que les doy para no quemarnos porque ya saben que la silicona, pues, entonces yo utilizo como esta espátula para ayudarme. Y no quemarme porque esto quema muy rico, ¿no? Listo. Sí, la silicona es peligrosa. Bueno, por aquí está Noemi conectada. También Eli dice muchos saludos. Por aquí también está Sarita y dice, hola, acabó, qué hermoso proyecto el día de hoy. Ah, bueno, mira, me dice, soy Livia. Qué lindo saludo. Ah, bueno, Livia, a ti muchísimas gracias. Debo decirte que me alegraste mi día con esa llamada esta mañana. Por ahí está conectada. Alba también está desde la ciudad de Medellín y dice, doña Olga, qué bueno que tengan los sombreros. Esto sirve para el grupo de danza. Feliz tarde. Claro que sí, claro que sí. Para decorar, sí. Con la cantidad de fiestas que tenemos a nivel nacional. Así es. Entonces, ahí. Y de verdad que esto, esto va, uno va creando cada día, va saliéndole las ideas y ayuda a ganarse uno una entradita de más. Claro, porque los está personalizando y creo que es una pequeña inversión. Y recuerden que los productos hechos a mano, pues, pues, tienen un alto valor por lo mismo porque son hechos a mano. Sí. Por acá dice, buenas tardes, soy Consuelo desde Cali. Llegué un poquito tarde, pero escuché la frase del día, que te repita la frase del día para anotarla en el cuaderno. Bueno, ya ahorita te la envío más bien para que la tengas ahí. Tranquila, mi Consuelo. Y me encanta porque ella anota todas esas frases. Ustedes también me pueden enviar su frase para que yo la pueda leer aquí en el programa. Y por acá nos dicen, hola, soy Aprenda y Venda, en sintonía desde Buga. Felicitaciones por este proyecto tan hermoso, Estela Campo. Muchísimas gracias. A mí la verdad es que sí, me encanta toda la decoración de sombreros, las gorras. Sí, esas gorras también se pueden personalizar, inclusive, pues, no solo con flores. Lo que pasa es que en este momento, pues, yo lo estoy haciendo solo con flores, porque, pues, yo la nombré, pues, colección primavera, porque estamos, pues, aquí no hay primavera, verano, todo eso, ¿no? Pero. Pero entonces llegan los momentos en que pronto a uno le piden, ¿tienen algo así como para llevar? Ahora, esto lo utilizan muchísimo para las invitaciones a bodas campestres. A las bodas campestres, y ahorita sabes que estaba pensando, profe, también que viene el Día del Padre, entonces, para el Día del Padre también pueden tratar de crear algunos, en especial, vengan, pueden decir algo, pero no piensen que los estoy discriminando yo, con cuidado allá. Para los papás calvos también, háganles unas gorras, háganles unos sombreros. Algo bien lindo. Ahí salen, pues, del regalo de, ¿de qué? Del Día del Padre. Sí, el Padre, hoy lo personalizan porque hay muchas figuras especiales para ellos, entonces, también, pues, se puede, o sea, esto es, les da pie para que vayan, para que vayan creando sus propios, sus propios motivos, sus propios decoraciones. Entonces, les aconsejo, sí, aplicar suficiente silicona para evitar que se nos vayan, que se nos caigan las figuras, las florecitas, las hojitas. Entonces, vamos colocando primero el follaje todo el tiempo. Y por todo el borde, porque dijimos que esta vez vamos a decorar el sombrero completo. Aquí nos trajiste algunos ejemplos de unos que están con flores en, son algunos en tela, flores en tela. Sí, son unos que son flores en tela, ese beige que hay ahí, utilicé una flor que era de un prendedor, ese beige que hay ahí, entonces, pues, no se pierde porque, pues, ya no se usaba, entonces, ahí le di nuevamente el uso. A mí me gusta una frase mucho y es, dale una segunda oportunidad a prendas con estilo. Entonces, es verdad, a veces ahí, volvemos al tema, gorras, sombreros, que nosotros ya no utilizamos, entonces, qué bonito que podamos darle algo diferente. Si uno a veces se cansa, pues, de decir, siempre lo mismo, entonces, bueno, ya vamos utilizando otra cosa. Y lo mismo, los arreglos, como decías, a uno le dan arreglos, a veces, si uno, pues, se cansa de pronto de ver siempre lo mismo. Entonces, yo utilizo todo eso, todas esas florecitas de los arreglos y eso. Yo voy utilizando, voy utilizando mucho las flores recicladas, la verdad, porque, como dices, hay que darle una segunda oportunidad a las cosas. Eso es muy importante. Bueno, por acá nos están diciendo también buenas tardes. Dios les bendiga, hermoso proyecto y me encantan los sombreros, Marta Vázquez. Muchísimas gracias por ese mensaje tan hermoso. Ok, listo. Ahí nos va quedando ya el follaje. Aquí va, entonces, la silicona la estamos poniendo por todo el borde. Por todo el bordecito, pero, pues, mire, para no quemarse, porque es que esto es de cuidado. La silicona es de cuidado. Yo le voy aplicando bastante. Y luego, cuando ya estemos colocando las florecitas. Y se presiona con la... Sí, pues, con algo, una paletica de madera, algo. Pues, la idea es no quemarnos, ¿no? Porque igual uno debe trabajar, pero también tener la seguridad de no lastimarse. Para hacerle presión, mire. Vas colocando por todo el borde. Sí. Todo el bordecito. Y entonces, con esto, mire, yo voy colocando, voy haciéndole presión para que se pegue. Miren, ya llegamos acá, nos encontramos nuevamente. Mejor dicho, yo quiero verlas a ustedes que tienen esos sombreros allá en casa, que tomen esos sombreros, reúnan esas flores que tienen por allá, los accesorios que tienen. Recuerden que hoy estamos trabajando con reciclaje, también estamos haciendo una combinación y no necesitan mucho. Accesorios, flores, reciclaje, el sombrero, la gorra, lo que tengan en la casa y silicona. Ya. Entonces, ahí ya nos está quedando el follaje. Entonces, ya vamos mirando qué más tenemos para colocarle. Entonces, yo pienso que le vamos a colocar estas otras florecitas. Entonces, ya vamos mirando dónde las ubico. Y vamos colocando porque, pues, aquí tenemos otras. Entonces, creo que la idea principal se la voy a dar con esta hortensia rosadita para no meterle, pues, tanto. O sea, que la hortensia sea el foco. Sí. Y como lo vamos a hacer a este lado, entonces, vuelvo e inicio del lado donde empecé. Ajá. Entonces, de este es que voy a dar un poquito aquí la vueltica para que veamos aquí a este donde vamos a trabajar, que este es nuestro. Este es nuestro punto focal, ¿no? Exactamente. Ok. Entonces, aquí ya encima del follaje, encima del follaje se empiezan a trabajar las florecitas. Mira. Entonces, ya se va colocando. Pero, ¿qué hago? Yo no la pego todavía porque estoy mirando cuántas tengo y dónde las voy a ubicar. Entonces, pienso que como a los cuatro costados para ir repartiendo, que no nos vaya a quedar faltando, mira. Ah, bueno, importante también este tip que nos estás dando. Y bueno, eso a veces lo hacemos en algunos proyectos de manualidades y es que primero marcamos y luego sí empezamos a pegar o empezamos a pintar. Entonces, aquí estamos primero marcando el diseño de donde vamos a pegar las flores. Por acá nos dicen, yo soy Aprende y Venda, lindo emprendimiento y muy útil. Como siempre, sintonizadísima desde Chachagüí. Un abracito. Allá, como siempre, está Cruz Elena Guevara de Morillo y también está Patricia Morillo. Muchísimas gracias a ustedes. Por acá nos dice Elizabeth. Hola, Jazz. Buenas tardes, qué lindo programa. Vaya, ahorita vamos a mostrar entonces los otros sombreros porque Elizabeth quiere ver los otros sombreros. Hoy durante el programa todavía tenemos tiempito para estarlos viendo. Nos vamos a ir a una corta pausa. Vaya rapidito, se sirve el tinto y volvemos aquí a Aprende y Venda. Regresamos después de esta corta pausa, invitándoles para que se suscriban en nuestro canal de YouTube, que allí van a encontrar todo nuestro contenido, todos nuestros tutoriales paso a paso. Y por supuesto, que sigan en sintonía con nosotros hoy. Estamos decorando sombreros, estamos trabajando también con material reciclado. Y les invitamos a que participen con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, que envíen sus audios de máximo unos 15, 20 segunditos reportando sintonía. Importantísimo que le bajen el volumen a su televisor y que nos cuenten qué tal les parece el proyecto del guía de hoy. Hoy con nuestra invitada Olga Contreras, estamos trabajando aquí. Bueno, profe, ¿con qué seguimos? Y habíamos quedado en el segmento anterior, que primero marcábamos antes de pegar, ¿no? Sí, sí, entonces vamos haciendo como la distribución de acuerdo al material que tengamos y de acuerdo a lo que vamos a decorar. Entonces tenemos estas, hay cuatro florecitas de estas, entonces las distribuimos pues separaditas, porque como vamos a colocar otras, entonces debemos de darle el espacio. Entonces, aquí con la silicona, pistolita bien caliente, vamos, le echamos bastante, le aplicamos bastante para ir con la espátula siempre, cuidando de no quemarnos porque esto sí quema muy terrible. Entonces, ahora venimos acá. Y las vamos ubicando, miren qué bonito. Mira, por acá nos dicen también, nosotros también reciclamos. Qué hermosa propuesta, gracias por compartir. Soy Nelsi desde San Francisco, bendiciones. Mira, aquí está. Y nos envían unos sombreros muy lindos ahí que también ellos están organizando, qué chévere, eso me gusta. Me encanta también que compartan sus fotografías. Por acá nos dicen, muy buenas tardes, muy bonito e interesante proyecto, especialmente por lo económico y el reciclaje. Soy Doris de Cali, muchas bendiciones para la propia y para la presentadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahí ya hemos colocado, miren, ahí ya pueden observar que ya colocamos, las distribuimos en las cuatro, más o menos como en los cuatro lados, colocamos las florecitas. Entonces, ahora vamos mirando. De acuerdo a lo que tenemos aquí, vamos colocando. Entonces, yo aquí tengo tres rositas, tengo como esta clavellina que son, entonces, como no me alcanzan esas, entonces voy a distribuir dos y dos. Entonces, ya vengo con esta, la vamos ubicando, entonces vamos mirando dónde la voy a ubicar. Es como hacer un ramo de flores, ¿no? Como hacer un, sí, un arreglo, como hacer un arreglo floral, pero sí, toca ir mirando cómo nos va quedando distribuida, que quede todo bien simétrico para que se vea bien lindo. Entonces, como dijimos que vamos a dejar el principal acá, al lado izquierdo, entonces voy a colocar la rosita por aquí y la otra rosita por acá. Entonces, ya, ahí ya miran, ya hice la distribución. Entonces, después de que se hace la distribución, ahí sí vamos a pegar. Entonces, seguimos por este lado. Es importante no ir a dejar de pronto espacios y donde nos quede un espacio, entonces vamos ubicando otras florecitas para que nos quede bien, bien decoradito, bien uniforme todo. Que se vaya viendo diferente también en las gorras también, porque me parece que puede quedar muy, muy hermoso en una gorra negra con unas flores, quizás florecentes. Florecentes, que sé que te gustan esos tonos. A mí me encantan, de verdad, sí, todo el mundo sabe que me encantan los tonos floriponche, digo yo. Sobre todo me encantan en todo lo que tiene que ver con el arte. Sí, para mí en el arte me parece llamativo, en los sombreros, de pronto tengo algunas prendas pintadas a mano también con colores llamativos, porque normalmente me ven vestida de negro. No es por nada, sino que para nosotros, para los artistas, para nosotros el negro es como protocolo. Entonces, sí, vamos bien. Sí, así es. Para cualquier lado ya vamos listos de negro. Así es. Bueno, por acá vamos a escuchar, mientras seguimos decorando nuestro sombrero, unas notas de voz que nos envían reportando sintonía. Tata, me encuentro en sintonía desde FOMEC en Cundinamarca, presta a recibir la información. Gracias. Hola, ya, buenas tardes. Está muy hermoso este proyecto. Gracias a la profesora y gracias a usted también. Que Dios me la bendiga. Le hablo desde Bucaramanga. Que cuando viene a comer mute, mute santandereano. Bueno, que Dios me la bendiga. Amén, muchas gracias. Bueno, la amor es que me digan. Sí, para ir para Bucaramanga. Nosotros no tenemos la maleta lista. Sí, eso sí es, eso es muy cierto. Yo la maleta, la maleta la tengo lista pues para ir a Bucaramanga. Y Bucaramanga es una de las ciudades que mira que no conozco. Yo he tenido la oportunidad de conocer y he sido bendecida en recorrer mi país, pero Bucaramanga hay dos ciudades que no conozco todavía. Bucaramanga y Manizales. Tenemos que ir porque acuérdate que tenemos allá una gran maestra. Ajá, en Bucaramanga tenemos una excelente maestra. Que yo estoy segura que nos está mirando. Así, así es. Bueno, vamos a ver. Recuerden que ustedes también pueden dejar sus mensajes a través de nuestra cuenta de Facebook. Vamos a ir a mirar a ver quiénes están allí en nuestra cuenta de Facebook. Recuerden que ustedes pueden dejar sus preguntas o sus comentarios en la publicación que tenemos donde está el proyecto del día de hoy. Por acá, vamos a ver quiénes están. Está Manjoma que nos envía muchos, muchos letreritos. Por acá también está María Eugenia y dice buenas tardes. Extraño que pase en el programa por Facebook. Ay, María Eugenia, yo también. Sí, 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 pero tranquila que lo puedes ver también la próxima semana ahí en nuestro canal de YouTube. Pueden conectarse también, mire, amigas, compartan. Si de pronto ustedes no tienen el canal, entonces ustedes pueden colocar allí en su buscador en Google www.teleamiga.tv Ingresan y buscan donde dice señal en vivo y allí también lo pueden ver. Quizás para que las amigas que de pronto no tienen el canal, así también lo pueden hacer. Vamos a ver por aquí unos recomendados que tenemos en nuestras secciones de emprendimiento. Tu mejor cliente no es quien más te compra. De hecho, normalmente los que más te compran, ojo, dueños de negocio, y se los digo viendo a cámara. Quien más te compra normalmente es de tus peores clientes, es de los peores, de los peores clientes. ¿Por qué es uno de tus peores? Porque normalmente los clientes más grandes tienden a poner muchísimas condiciones. Entonces, si tu mejor cliente no es el que más te compra, porque estás haciendo, estás utilizando un criterio equivocado para definir quién es tu mejor cliente. Entonces, ¿cuál sería el criterio correcto? Ojo, preparen lápiz y papel para que tomen nota. Tu mejor cliente es el que está de acuerdo con tus políticas, con tus precios, con tus tiempos de entrega, con tu calidad y con todos los procesos comerciales que tienes. Ese es tu mejor cliente, no el que más te compra. Importantísimo para tener en cuenta, esto también va dentro de lo que hablábamos algunas veces, profe, en nuestras clases de emprendimiento. Y es que a veces nosotros decimos, por ejemplo, estos son nuestros medios de pago, somos tienda online, no hacemos envíos a contraentrega. Ay, pero no me lo traen a la casa, no, no tenemos envíos a contraentrega, por eso también es importante que nosotros cuando vamos a adquirir un producto, leamos muy bien todo, porque por lo general nos ponen allí toda la información y eso es muy cierto. Por lo general, un buen cliente está de acuerdo con nuestras políticas, que si enviamos martes y jueves, solo los martes y jueves, ah, que no me pueden enviar el sábado, martes y jueves, porque por algún motivo tienen ese tipo de políticas. Eso también es bueno y nos sirve a nosotros como consejo para que nos organicemos en nuestros emprendimientos. Por ejemplo, aquí me voy a dar la cuña chiquita, pero lo voy a decir, todo el mundo sabe, mis clientes, mis alumnos y las personas que compran mis productos saben que yo atiendo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del día. Ese es el horario en el que atiendo. Sí, entonces, hay que leer y hay que empezar nosotros a aplicar eso en nuestros emprendimientos y buscar que nuestros clientes también estén allí siempre complacidos, porque también hay algo que dicen por ahí, es que el cliente siempre tiene la razón. El cliente satisfecho, pues nos trae más clientes. El cliente satisfecho nos trae más clientes. Aquí entonces, ¿qué pusiste, profe? Aquí le coloqué la florecita que pienso que es la principal, porque solo va a ir una. Esta, ¿cómo dijiste que se llamaba? Una hortensia. Una hortensia. Pero es una hortensia rosadita. Ok. Porque las hortensia, bueno, hay de varios tonos, ¿no? Y hay las moraditas y eso. Entonces, aquí ya vamos. Mostrémosela aquí acá. Ah, Néstor, aquí pusimos esta. Esta fue la que pegamos, la hortensia, ¿cierto? La hortensia, esta que acabamos de pegar. Sí. Entonces, ahí ya va quedando. Ya sabemos que esta es la principal. Y en los espacios que nos van quedando, que estamos mirando, que nos van quedando. Por decir, aquí, esta parte está sin florecitas. Aquí está sin florecitas. Entonces, vamos a mirar qué le vamos a colocar. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos, vamos mirando. De pronto tengo unas florecitas muy pequeñitas, pero también son muy lindas, muy atractivas para el proyecto. Entonces, vamos colocando. La vamos a colocar aquí en esta partecita. Importante ir mirando, que no todas van como en la misma dirección, sino vamos colocando en diferente forma. Ah, ok. Eso es importante, ¿no? Sí, porque, o sea, sí queda todo así. Entonces, vamos colocando. O sea, tenemos que mirar para ubicar unas hacia la derecha y otras hacia la izquierda. A la izquierda, exacto. Entonces, yo coloco esta aquí, pero primero me fijo, antes de pegarla, si es lo que quiero, si quiero que vaya ahí. Entonces, si no me gusta, si yo veo que no me parece, pues yo voy mirando dónde la ubico. Entonces, voy a buscar otra de lo que tenemos aquí, que no le quería poner como mucho rosado, porque solo quiero que la principal es la rosadita. Además, vamos a colocar blanquitas. Entonces, voy a colocar estas clavellinas que tenemos acá, pero la vamos a colocar solita. Entonces, vamos a ir rellenando los espacios, miren. Entonces, aquí quiero esta y quiero esta. Creo que se ve muy linda. Entonces, no la pego, sino que la ubico y miren. Si es lo que quiero, si me queda bien ahí, entonces ahí sí la pegamos. Es lo que acabo de hacer. Entonces, miren. Y se van ordenando y también se va viendo como la distribución de colores. Distribución de colores, que también es importante. No ir distribuyendo. Entonces, ahí creo que ahí se ve muy linda esa. Entonces, la voy a pegar. Recuerden que ahí ustedes también pueden buscar otro tipo de accesorios. Prendedores, flores, cosas también en tela, encintados. Entonces, quizás de pronto, pues, si estás en porcelana y crón, que no sean muy pesadas. Exactamente, sí. Sí, tenemos bastantes personas en nuestro medio que nos trabajan muy bien el porcelana y crón. Hacen unas cosas maravillosas. Entonces, también se puede ir agregando. La joyería, porque a veces también, por ejemplo, se nos dañan, rellentan las cadenas, los anillos se sueltan. Todo eso también nos puede servir. Claro, y eso así vamos reciclando y le vamos dando la segunda oportunidad a las cosas. Y ya nos va... Y cuando salimos con un accesorio único... Ay, ¿dónde lo compró? ¿Dónde está? Yo soy de las que a mí me gusta colocar lo que yo hago. Entonces, para que vayan mirando. Por aquí nos envían un saludito y dicen, Buenas tardes, preciosa clase la de hoy. Donde yo vivo hace mucho sol. Gracias, Jazz, por tan maravillosos profesores y profesionales que cada día nos presentan sus emprendimientos. Aquí aprendemos mucho. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por ese mensaje. Con todo el amor del mundo, porque yo siempre tengo el lema de que hay que compartir lo que sabemos. Multiplicar porque nos vamos y no nos... O sea, nos llevamos las cosas, los secretos, lo que hemos aprendido. Es bonito compartirlo. Y hay personas que son tan maravillosas y que agradecen tanto lo que uno les enseña, que multiplican. Son multiplicadores y yo pienso que son bendiciones que le llegan a la vida de uno. Sí, eso es importante. Yo creo que cuando tenemos un don y un talento, es importante eso lo que tú dices, profe. Ser multiplicadores a veces. Y he tenido la oportunidad de escuchar a muchos que dicen, es que me copió, es que estuvo en una clase y entonces también está haciendo lo mismo que yo. Pues muchas veces la gente va a tomar clase y los alumnos van a aprender para eso. Para aprender, para hacer un emprendimiento y para replicarlo. Claro. Y muchas veces tienen más creatividad que uno. De pronto nos los han motivado o algo, pero yo he tenido unas alumnas maravillosas que luego me mandan las fotos de lo que han hecho, cosas espectaculares. A veces el alumno supera al maestro. Sí. Y que aprovechando aquí que estamos decorando, pues vamos a contar que he tenido la oportunidad que una de las nietas de mi profe Olga ha sido mi alumna y ya me superó. Sí, mi Salomé. Pero Salomé hace unos, en cuanto a la decoración de Mux, Salomé me ha superado y hace unas cosas divinas y vende más que yo. Sí. Se vende más que la abuelita. Mira, entonces qué bonito también. Y eso también ahorita lo hablábamos con nuestra profe Olga, que le inculquemos este tipo de talentos a los niños. A veces hay que soltarles un poquito esos dispositivos móviles y permitir que hagan arte. Miren, por ejemplo, esto que estamos trabajando el día de hoy, me parece un proyecto ideal porque no requiere de mucha inversión. Y si lo dañó, bueno, lo dañó. Si le quedó bonito, le quedó bonito. Si le quedó gustando, le quedó gustando. Sí, claro. Si quiere emprender a partir de ahí, miren, que emprenda, que quiera aprender un arte que eso al final del camino sirve de algo. Sí. Sí, yo tengo mi madre y mi padre y me decían, siempre me, cuando estábamos muy jovencitas, ¿qué hace? Hace poquito, hace poquito. Siempre me decían, aprenda un arte que de algo le ha de servir. Y mira, es mi emprendimiento, es con lo que me entretengo, con lo que me gano, unos pesos extras. Entonces, todo esto, de verdad, que aprender un arte y lo maravilloso que se desestresa uno porque uno empieza a trabajar esto y se le olvida cualquier cantidad de cosas. Entonces, bueno, aquí vamos. Ahí voy metiéndole follaje, voy metiéndole donde estoy viendo que le hace falta. Lo vamos colocando. Ahí estamos. Bueno, recuerden ustedes tener muy presente que nuestro programa está de lunes a viernes en vivo, 3.30 de la tarde, que pueden ver también nuestros videos en nuestro canal de YouTube y que pueden encontrar también información en nuestras páginas de Facebook y de Instagram. Hoy con nuestra invitada Olga Contreras, profe, recordemos por favor tu línea telefónica, ¿cómo te podemos contactar y tu Instagram? Mi línea telefónica es 312-320-9787. En Facebook me pueden encontrar, mi página es Olgartes, es el nombre de mi emprendimiento. Y en Instagram igual, Olgartes 0105. Ahí está también, porque mi profe Olgartes tiene otros tipos de sombreros, ella ya nos enseñó a pintar sombreros, que es un video que encuentran también aquí en el canal de Teleamiga y trabaja otras técnicas para que ustedes lo tengan presente. Aquí seguimos entonces colocándole. Colocándole las florecitas, vamos mirando donde nos queda un espacio. Por ahí, porque la idea pues este, me parece espectacular y lindo para uno utilizarlo con un traje, un tono beige, algo para día de campo. Por aquí, Erika desde Popayán dice, qué pena ya, sería un poquito tarde, ¿me pueden recordar por favor que estamos trabajando el día de hoy? Entonces, no sé profe, si de pronto hacemos un recorderiz hasta aquí, luego ya continuamos con la decoración para todas aquellas que apenas están llegando a nuestra sintonía el día de hoy. Entonces, perfecto, bueno, estamos trabajando un sombrero que puede ser un sombrero cualquiera, que tengan en casa, material el que sea, estamos utilizando silicona para ir pegando, las florecitas, todas son recicladas, todo esto viene reciclado, son flores en tela, unas en tela, otras en plástico. Primero colocamos el follaje, todo el follaje en redondo, porque pues lo estamos decorando en redondo. Y luego vamos haciendo la distribución de las florecitas de acuerdo a lo que tengamos, porque yo no traje cantidad, sino lo que, cuatro flores de una, entonces eso colocamos. Eso es lo que estamos utilizando. Sí, eso es lo que estamos utilizando. Entonces, el follaje, luego vamos haciendo la distribución de las florecitas y vamos pegando poco a poco, para que, y a medida que vamos pegando las flores, entonces vamos trabajando, vamos mirando, por decir acá tenemos un espacio, bueno, entonces ahí vamos a colocar otra florecita, por acá otra. Pienso que de pronto le voy a poner como una pequeñita rosada por aquí y otra por aquí. Y vamos a seguir nutriendo nuestro proyecto, vamos hasta ahí, nos vamos a ir a una pausa bien cortita y ya regresamos con mucho más. Aquí, Aprende y Venda. Regresamos a nuestro Aprende y Venda y miren que aquí tenemos otra idea de cómo ustedes pueden decorar. Este ya cambia un poquito porque usted tiene accesorios, porque usted tiene como unas mariposas, unas flores más pequeñas y viene encintado. Encintado. Voy aquí a mostrarles, miren. Aquí. Y este me parece precioso, más que una idea maravillosa. Acá. Lo voy a girar un poquito aquí. Miren lo que tal les parece. Estas dos florecitas son de unas cebillas. De unas cebillas. Miren. Entonces ahí. Y aquí el foco está solo hacia un lado, que es hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo. Ok. Miren. Y lleva cinta. Entonces ustedes también, si tienen cinta en la casa, también trabajen con la cinta. Exacto. Exacto. Puede ser cinta de satín o puede ser cinta de raso. La pueden utilizar. Les doy una idea, ¿no? Hacen un moño en cinta bien grande, bien lindo, en la parte de atrás. Y en donde quiera le colocan una que otra florecita y les va a quedar muy hermoso. Muy hermoso. Pues como ahorita se consiguen en tantas partes y pues a precio muy económico, las pavitas y eso pues pueden decorar con todo el gusto. A lo menos esa lila que hay ahí al fondo. Esa está decorada con una cinta estampada y unas flores pequeñitas. Oh, miren. Ahí le dimos el uso a esas cebillas. Eran unas cebillitas y las utilicé para... Ese es el lila que tiene cintas estampadas también. Y ese es otro material, ¿no? Ese es, sí, ese es otro material. Ese no es lona, sino eso es como una telita. Es mucho más suave ese lila que se está viendo ahí. Igual. Y la cinta es estampadita. Entonces, igual, por un lado, el lado izquierdo va decoradito y por el lado contrario está la cintica. Bueno, miren, vamos a continuar entonces nosotros aquí tapando como esos huequitos. Como los pequeños espacios. Entonces, ahí es donde vamos revisando y los tonos. Entonces, el principal, pues vuelvo y les digo, es esta hortensia rosadita. Pero estoy viendo que aquí tenemos unos espacios. Aquí, por aquí hay otro espacio, por aquí hay otro espacio. Entonces, como ya no tenemos más florecitas de estas, porque vuelvo y les repito que es recicladas, entonces, pues, que no habían muchas de las mismas. Entonces, voy a utilizar otras dos que encontré por aquí, que me parecen muy delicadas y muy tiernas. Entonces, pienso que las voy a ubicar por aquí. Y las vas ubicando antes de pegarlas, ¿no? Antes de pegarlas se deben, se deben ubicar. Ubicar. Por acá nos dice Ana Cristina, qué bonitos los sombreros, me encanta la decoración. Dios bendiga a la profesora. Estamos aquí viéndolos por televisión. Muchísimas gracias a los que están ahí conectados. Muchísimas gracias, porque sé que mi familia y mis amigos, todo el mundo está, porque tuve tiempo de avisarles, entonces, ahí están. Ahí están. Recuerden ustedes que nos pueden encontrar en el canal Claro 449, que también nos encuentran en UNETV, en el 139 y en el 154, y en ETV 805. También estamos en conexión digital en el número 100 y en otros cable operadores, o que ustedes simplemente le pueden dar clic. Recuerden, van a Google y colocan www.teleamiga.tv, buscan señal en vivo y allí también nos pueden ver. Por aquí encontré esta delicadeza, miren. Ay, qué bonita. Es una fotitica, pero entonces nos va a ayudar a resaltar aquí y a rellenar este espacio, miren. Entonces la coloco antes, coloco más esta aquí y esta otra aquí. Entonces pienso que ahí ya nos va quedando los espacios ya cubiertos. Entonces ahí sí procedemos a pegarlos. Importante para que ustedes tengan en cuenta eso, ¿no? Que primero pusimos la guía y después los estamos pegando, sí. Así es que es mejor y así nos va. Recuerden que hacer presión para que nos quede bien pegado. Utilizamos, eso sí, bastante silicona para que nos quede bien fijo las florecitas. Que no, un trabajo bien terminado, dicen muchos de nosotros. Y fuera de eso, pues sabemos que un cliente no es solo para una vez, es para muchas veces. Entonces, que nuestro trabajo hable de nosotras. Lo importante de un buen terminado. Siempre eso sí, insisto en eso. Eso es muy importante. Bueno, también aquí quiero recordarles para las amigas que me están escribiendo, que no tienen el canal aquí a través del WhatsApp. Ahí en los estados de WhatsApp es importante que agreguen nuestro WhatsApp a sus contactos. Allí en los estados del WhatsApp se les coloca y dice www.telemiga.tv Ustedes simplemente ya les dan clic ahí, en el estado le dan clic y él los lleva directo a la página y ahí debajo sale Teleamiga y sale un letrerito rojito que dice señal en vivo. Le dan ahí clic y pueden ingresar para verlo. Entonces, por eso es importante y les recalcamos que puedan guardar nuestro WhatsApp para que participen con nosotros. Aquí estoy distribuyendo lo que ya tenemos pegadito, que de pronto queremos que el follaje se nos vea subirlo, ¿no? Entonces, ahí empezamos a aplicarle un poquito de silicona y lo vamos subiendo para que la copa también nos quede decoradita. Por decir, aquí este está como tapadito. Entonces, lo ubicamos, lo subimos, le aplicamos. Ahí no tanta silicona para que no se vea como tan... Y pegamos. Hacemos presión. Ah, ok. Y no todo lo tenemos que dejar así como hacia un lado, sino también... No, hacia arriba para que vaya... Se vaya viendo también que hay follaje y decoración ahí. Siempre insisto con mi palita para no quemarme. ¿Sabes qué? Estoy pensando aquí también de pronto, profe, que Vengan sería un buen emprendimiento, por ejemplo, si lo ponemos con poncetias rojas para ahora, para diciembre. Ay, para diciembre, espectaculares, sí. Espectacular, sí. Ahora hay sombreros rojos que se decoran también y con mucho brillo y quedan espectaculares. Quedan espectaculares, sí. A esto le van saliendo a uno muchas ideas y sobre todo, pues, que hay personas que también tienen mucha creatividad y que vea, esto nos sirve para no botar las florecitas, vamos guardando. A mí a veces en la casa me molestan porque tengo mucho. Yo creo que todas las talleres tenemos muchas cosas guardadas. Muchos botes. Por aquí nos están preguntando, profe, ¿se puede hacer con flores de papel? Pues se puede, pues se puede. La idea es que en caso de que se le moje, pues se le va a dañar. En cambio, esto, pues viene, el sombrero no se daña porque viene lona engomada. Y esto todo es plástico y tela, entonces si se nos moja no le va a pasar nada, simplemente secarse y ya. Entonces, pues de papel de pronto como para lo que tú decías, ¿no? Una fiesta, una temática de una fiesta o algo que va a ser para un ratico, pues listo. O sea, algo que no vaya a estar tan expuesto de pronto al agua y al sol. Sí, sí, porque es que de papel, pues sí. Y aquí en Bogotá con estas lluvias que lo cogen a uno, entonces queda uno sin sombrero. Me sucedió algo ahorita muy chistoso. Yo venía para acá y hasta la 34 estaba lloviendo y de la 45 acá estaba haciendo sol. Así es, bueno, cuéntenos ustedes a través de nuestra línea de WhatsApp, reporten en sintonía, envíen sus notas de voz, sus mensajes de aquí, las estamos leyéndonos. ¿Qué tal les parece este proyecto del día de hoy? Recuerden que ustedes también me pueden enviar allí la frase del día para que yo las pueda leer y recomendación que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Recordemos, por favor, profe, nuevamente tu Instagram y la línea de WhatsApp. Mi línea de WhatsApp es 312-320-9787. Mi Instagram es holgarte0105 y mi Facebook es holgartes. Entonces, bueno, ahí ya voy mirando, que no nos queden espacios. Mira. Ahí ya, ya, ya casi que estamos finalizando nuestro proyecto y miren, lo más importante es que se puede hacer con mucha paciencia. Nos vamos a ir a esta última pausa y ya regresamos. Miren que este es en otro material. Lo estábamos viendo aquí y estábamos comentando también que se ve muy, muy bonito. Son diferentes maneras e ideas para que ustedes puedan emprender desde cada uno de sus hogares. Aquí ya estamos dando los toques finales al sombrero que estamos realizando el día de hoy. Por acá nos escribe Gloria y nos dice muy buenas tardes. Está muy bonito el programa de hoy. Está bastante romanticón también porque es el tema de las flores y los colores que elegimos hoy son muy románticos. Le da un toque especial al sombrero. Sí, sí, eso sí es verdad. Y no sé, es que uno con todas estas ternuras que tiene alrededor, entonces siempre está como pensando en el amor. Eso es muy cierto. Bueno, ¿qué tal les parece este proyecto que elaboramos el día de hoy? Miren que también nuestra profe trajo diferentes opciones y estilos para que ustedes puedan ver, que lo puedan trabajar. Recuerden que también lo pueden trabajar sobre sombreros de diferentes materiales, sobre las gorras también lo pueden hacer. Y están de acuerdo a su creatividad, que pueden utilizar cintas. En este caso utilizamos, profe, recordemos estas flores que utilizamos, porfa. Estas que están acá. La principal, pues el motivo fue una hortensia. El resto trae unas rositas. Estas son unas rositas. Estas son otras florecitas como silvestres, estas rosaditas. Unas campanitas. El follaje pues lo metimos blanco para que no tuviera como tanto verde. Y ya, ya cuando esté, pues totalmente terminado, vamos mirando. Entonces podemos ir levantando, por decir, el follaje acá, que fue lo que hicimos. Aquí vamos, entonces ya uno mira, que de pronto quedó como muy escondido. Entonces vamos levantando y vamos pegando, mira. Aquí nos salió este, aquí de frente. Le ponemos el puntico, nos apoyamos. Y quedó. Mira. Entonces así va llenando uno todos los espacios y va quedando súper lindo. Bueno, miren que algo muy bonito con reciclaje, porque todas las flores que se trabajaron el día de hoy son plásticas de reciclaje. Bueno, esperamos que ustedes lo puedan poner en práctica allá en la casa también, profe. Recordemos, redes sociales y línea telefónica, por favor. Bueno, mi línea telefónica de WhatsApp, 312-320-9787. Mi página, holgartes, en Facebook y en Instagram, holgartes0105. Bueno, ahí está para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Espero que los trabajen, que nos envíen las fotografías. Las amigas por acá que también nos mandaron y sus sombreros que dijeron que van a modificar, que los van a reformar. Háganlo y compartan sus fotos, que nosotros queremos ver que ustedes hacen los proyectos y que aprovechan estos conocimientos que nos comparten nuestras talleristas cada día aquí. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden encontrar todos nuestros tutoriales paso a paso y que también tenemos aquí en nuestro canal Teleamiga diferentes horarios de repetición del programa. Yo soy Jazz Schuller y como siempre me encanta acompañarlos aquí en este Aprende y Venda. Así que recuerden trabajar con amor, honestidad y respeto. Nos vemos en un próximo Aprende y Venda aquí en el mundo maravilloso de las manualidades. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.